Bienvenidos a la noticia de octubre HND. Atentos a las noticias más impactantes de octubre. Comenzamos. El ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, junto a su esposa Ana Rosalinda García Carías, en actos de ocultamiento con el fin de impedir la persecución de sus bienes, de los cuales figuraban como titulares, cuestionándose la aceptación en pagos que la institución financiera realizó. Pero el expediente 248-2022 del Ministerio Público destapó revelaciones que comprometen aún más a la banca infame. Juan Orlando Hernández, el expresidente, y su esposa, Ana García Carías, tejieron una compleja red de sociedades mercantiles para adquirir propiedades a nivel nacional, las cuales luego fueron utilizadas para la obtención de créditos hipotecarios millonarios. El informe judicial indica que los préstamos obtenidos por los Hernández García en Ficosa y otros bancos fueron tramitados en el periodo de tiempo en el cual el señor Juan Orlando Hernández ya se encontraba vinculado a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, existiendo elementos no sólo para cuestionar el origen de los fondos con los que se adquirieron los inmuebles, sino también el origen de los fondos con los cuales se pagaron las cuotas de los préstamos millonarios otorgados. El documento también indica que luego de la captura de Juan Orlando Hernández, su esposa traspasó varias propiedades a Ficosa en actos de ocultamiento, con el fin de impedir la persecución de los bienes, cuestionándose la aceptación en pago que la institución financiera realizó. Por haber aceptado realizar esa transacción, el Ministerio Público señaló a Banco Ficosa de contravenir las obligaciones de la debida diligencia que impone la Ley Especial contra el Lavado de Activos. La decisión la tomó el juez Kevin Castell, debido a que la defensa de Hernández solicitó más tiempo para revisar la información clasificada, argumentó que tuvo obstáculos. La defensa dijo que necesitaban ayuda con traducciones y revisión de las pruebas. Tras la solicitud, el juez, en la última audiencia, ordenó 10 minutos de receso para que la Fiscalía y la defensa se pusieran de acuerdo para acordar la nueva fecha que se llevaría a cabo el juicio. En la marcha, los cinco abogados de la defensa y los cuatro integrantes de la Fiscalía presentes se reunieron para llegar a un acuerdo. Una vez concluidos los 10 minutos, el juez Castell preguntó para cuándo había acordado la fecha y respondieron que en febrero. Enseguida, el juez Castell estableció otro receso. En ese espacio, revisó algunos escritos y dictó que la fecha del nuevo juicio sería el 5 de febrero de 2024 y la audiencia del prejuicio se reprogramó para el 18 de enero de 2024. Con ese mandato, culminó la audiencia que tuvo una duración de una hora con 30 minutos. Como el 21 de abril del año 2022, bajo un fuerte resguardo policial militar y participación de agencias o de la agencia antidrogas de los Estados Unidos, fue extraditado hacia Nueva York. El expresidente Juan Orlando Hernández en el operativo participaron mil miembros de la Policía Nacional. Hernández fue trasladado en un helicóptero al aeropuerto Tom Contín. Posteriormente, abordó una avioneta bajo custodia de agentes de la Administración de Control de Drogas. El exmandatario está acusado por los delitos de conspiración para el tráfico de drogas, tráfico de armas, conspiración para usar y portar armas de fuego en apoyo a la importación de narcóticos. Se realizará la audiencia de información clasificada que programó el juez Kevin Castell contra Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. No hubo excusas válidas que retrasaran esa audiencia pese a la solicitud que planteó la defensora del expresidente Sabrina Short. En la audiencia también participarán las defensas de Juan Carlos El Tigre Bonilla y Mauricio Hernández Pineda, ambos acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Además de discutir los obstáculos encontrados para analizar la información que aporta la Fiscalía, también se abordarán los plazos que siguen tras la audiencia. Actualmente el juicio está programado para el 5 de febrero del año dos mil veinticuatro. Bonilla negó tener una relación con el exdiputado Tony Hernández, quien fue sentenciado en dos mil veintiuno por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a cadena perpetua más treinta años de prisión por narcotráfico. Bonilla Valladares supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a los Estados Unidos, utilizó ametralladoras y otras armas para lograrlo, participó en violencia extrema, incluida el asesinato de un traficante rival para promover la conspiración. Ahora Bonilla Valladares ha sido marcado como un forajido y acusado de crímenes que podrían enviarlo a una prisión estadounidense de por vida. Toda la corrupción que se ha dado en este país en el costármico era ordenado como una gran cantidad de gente lo ha dicho por la parte política daban las órdenes. Yo nunca fui mandadero de un político y no voy, no iba a permitir que me diera orden un político. Negó cualquier relación con Tony Hernández. La acusación de la Fiscalía de Nueva York señala a Bonilla de tres cargos relacionados con narcotráfico por los que de ser encontrado culpable podría enfrentar un máximo de cadena perpetua. El fiscal federal de Manhattan, Jeffrey Berman, dijo Juan Carlos Bonilla Valladares, el ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, presuntamente abusó de sus cargos en la policía hondureña para ignorar la ley y desempeñar un papel clave en una violenta conspiración internacional de narcotráfico, como se alega en nombre del excongresista hondureño convicto Tony Hernández. La justicia estadounidense va con todo el peso de la ley y de ser declarados culpables se enfrentarían a una larga condena tras las rejas en una prisión federal de máxima seguridad. Y es que la Fiscalía del Distrito Sur contestó con pruebas sólidas a Jot y al exdirector de la Policía Nacional basándose en las reglas federales de procedimiento penal, específicamente en la regla 8 que rige la acumulación de delitos y acusados, es decir, que se puede imputar a dos o más acusados si se alega que han participado en el mismo acto o transición o en la misma serie de delitos. La ley estadounidense vincula a Juan Orlando Hernández y al Tigre Bonilla de ser socios y conspiradores para traficar droga hacia los Estados Unidos de Norteamérica, pese a que Jot y el Tigre están en total desacuerdo, pero aunque no quieran se verán cara a cara en la corte de Nueva York que coloca a los dos hondureños en un escenario muy comprometedor en la que saldrán datos reveladores que sumarán a los cargos que enfrentan ambos por narcotráfico. Y con una cara limpia ante el pueblo el cual se convertiría en el dueño del cartel de los Hernández Alvarado. Prometo ser fiel a la república cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes. Suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.